Somos de Vigen, la cuña del Guayla, con mucho orgullo somos de la DEA. De corazón vengo a demostrarles cómo se baila este Guayla suena. Hemos nacido para hacer historia, ya donde vamos tenemos que triunfar. Aunque sufras, aunque llores, reto sientan y siempre se iré. Porque seguimos generando éxitos. Somos Producciones Sentimiento. Y con orgullo están presentando a la Orquesta Folklórica Selección Piratas de América. ¡Así! ¡Esas zapateaditas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dime Guinar Soto Así se baila, así se goza Ahora, José Rivera y esposa Dilda Tilio Una vueltecita más Aníbal Castro Ginar ¡Eso! ¡Nancy Campos Santiago! ¡Dale nomás, dale nomás! ¡Otra vez! ¡Siempre juntos! ¡Kendy y Félix Aguilar! ¡De buena dupla! ¡Así bailamos el Huancayo ¡Y todo el Valle del Mantaro! ¡Sí, señor! Estilo Italiano Estilo Italiano ¡Sí! ¡Aquí están los únicos! ¡Piratas! ¡Porque son los mejores! ¡Van triunfando en todo el Perú! ¡Y América! ¡Gózalo así, eso sí! ¡Con mente positiva! ¡Siempre triunfadores! ¡Gendy Aguilar Soto y hermanos! ¡Porque seguimos generando éxitos! ¡Somos Producciones Sentimiento! ¡Gózalo así, eso sí! ¡Gózalo así, eso sí! ¡Gózalo así, eso sí! ¡Ale, dale! ¡Oliver Castro Aguilar! ¡Así, así! ¡Gózalo así, eso sí! ¡Aníbal Pablo y esposa! ¡Mery Victorio! ¡Y su entreguida! ¡Emirri Pablo! ¡Uni tamás! ¡Zapatea, mami! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Benedicta Aguilar! ¡Y su amado esposo! ¡Rinco en Ramos! ¡Ahora es cuando! ¡Y porque seguimos generando éxitos! ¡Somos Producciones Sentimiento! ¡Ahora es cuando! 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 ¡Y esto va para Bancané, Putina, Anadea, La Rinconada y todo Juliaca! ¡Arriba, Puto! ¡Con la orquesta folclórica! ¡Selección Piratas de América! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Corazotelvo ¡Hoy y para toda la vida! ¡Siempre juntos los hermanos Lourdes e Iván Rodríguez! ¡Eso! Qué linda parejita, Venancio Aguilar y esposa Cómo baila, cómo goza Para ti, Daniel Aguilar Sin llorar, sin llorar Mis hermanos de Jauja, La Orolla, Junín, Cerro de Pasco Y todo el centro del Perú Así bailan y gozan ¡Toma! Salud, gente Aguilar, Soto Y hermanos, porque la unión hace la fuerza ¡Seguimos en el corazón del pueblo! ¡Virgen de Lourdes, somos de Huacaño! ¡Siempre los mejores de los escenarios! ¡Con su aguenta de elección tirana! ¡Siempre los mejores de los muros de Huaca! ¡Virgen de Lourdes, somos de Huacaño! ¡Siempre los mejores de los escenarios! ¡Con su aguenta de elección tirana! ¡Siempre los mejores de los orgullos de Huaca! ¡Virgen de Lourdes, corazones! ¡Somos campeones nacionales! ¡Ay, comadrita Jessica! ¡Mira que llegó la orquesta folclórica! ¡Selección pirata hacia América! ¡Y yo quisiera zapatear contigo! ¡Ay, compadrito! ¿Podrás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mírame, mírame! ¡Así me vacilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chillirá! ¡Y honda chirar! ¡Y esposa! ¡Siempre juntos! ¡Salud! ¡Feliciano Pío! ¡Baila con tu adorada esposa! ¡Aquí bailamos! ¡En Ayacucho! ¡Abanca y Andahuaylas y todo Purima! ¡Mis huayquichas del Cusco! ¡Arequipa, máquina! ¡Para ti, mires Aguilar y esposa! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo baila el solterito! ¡Cristian Jiménez! ¡Claro! ¡Porque seguimos generando éxitos! ¡Somos producciones! ¡Sentimiento! ¡Ahora y siempre! ¡Contigo! ¡Kenti y Félix Aguilar! ¡Sitos! ¡Suscríbete! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estilo y calidad Con la orquesta folclórica Selección Piratas de América ¡Alegría, alegría! ¿Por qué estás triste? ¡Vive Salomé! ¡Mira que ahí están tus amores! ¡Gisela Quiñones! ¡Tus engreídos! ¡Nedis y Chumana Salomé! ¡Gracias! ¡Gracias! Martín Voltano Y la única reina de su corazón Su esposa ¡Reina Villena! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gente Aguilar Soto! ¡Hermanos! ¡Juntos! ¡A seguir conquistando corazones! ¡Vamos! Una vueltecita más ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Ola baila, baila! ¡Tú da vuestra boca! ¡Anda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te vas! ¡Es que ya tu vida más! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡No!